El obvio a la mujer fue durante el CSW, hacer una reunión, pero durante el CSW, que es el Commission for Women's Safety. Eso no es fácil. Y estar ahí, le doy muchísimas gracias a la Misión Dominicana por el apoyo, por creer en mí, por esta conferencia, así que muchísimas gracias. Y esto es simplemente un humilde agradecimiento para todos ustedes, para todas las panelistas, porque yo creo que aunque todos los días debe ser el Día de la Mujer, qué bueno que haya un mes que se resalte los valores y todo esto es inconveniente, todo este estereotipo que todavía están con nosotros. Les tenemos algunas sorpresitas a las panelistas, así que por favor, tengan un poquito de paciencia. Gracias, estamos esperando. No solamente las panelistas hicieron sacrificio para venir para acá, pero yo quiero que ustedes sepan que desde Washington quiso estar aquí el congresista Adriano Espaillat. Lo estamos esperando, que cualquier momento viene para acá. Así que muchísimas gracias, disfruten. Esto es muy importante que lo sepan. Solamente vamos a disfrutar de aperitivos y una copita de vino aquí, gracias a nuestro amigo Ramón del Monte, que siempre nos apoya, de 4 a 6. Después de las 6, queridos, la cuenta es por ustedes. Así es, déjalo en cuenta, ok. Esta es a las 6, pero vamos a disfrutar en grande y por favor, no se apoya una tarjetita a alguien. Ok, this is a network, a little networking event that we put together, no need to ask someone for the business party. Let's open doors for each other, men and workers. Thank you so much. And you came from where now? In Michigan. Desde Michigan. Wow. They're there. It's good. Wow. Wow. It's easy. You sound like weird. Good. I'm ready for that. So, yeah. Please enjoy the aperitivos. Y that is. Yo quiero dar un abrazo, un aplauso para esta mujer que está en el centro de la familia. Yo me siento parte de su familia, una de sus hijas. Ella es mi hija adoptada. Y de verdad que cuando vimos que salió de mi visión, yo le decía, no te puedes quitar, porque el que se quita lo duro. Y hoy, yo como joven, siento que eres un gran ejemplo para mí, que me estás ayudando y estás encaminándonos a varios de nosotras. Muchas gracias. 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 Yo siempre digo, y nunca, que todos nos ofrecerán a mi visión que fui de casa por 19 años. Pero, yo siempre te digo, nadie te quita tu trayectoria, nadie te quita tu mujer, nadie me puede quitar mis 25 años de carrera, la cual llevemos humildemente, y muy responsablemente, poniendo el nombre de la República Dominicana en alto, de la mujer latina, de la mujer dominicana, y siendo una voz para ella. Así que no importa, que uno no esté donde estaba antes, que es mi casa, y la quiero, y siempre la queré, ... Gracias a esa trayectoria que puedo hacer y yo siempre les pude agradecer a todos los que son mis padres a todas las emisiones hispanas y también a todos los que son mis padres Gracias Estamos sirviendo la copa en el bar como no tenemos meseros porque esto es de familia se pueden parar y buscar una copa de vino están sirviendo tinto y blanco Amado, traenos dos copitas de vino tinto a nosotros Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. y con dos de mis panelistas, Zenita Vieras y Maldenebra, ¿no? A ver, ¿cuál fue el tema que más les gustó? Bueno, es difícil decir porque la conferencia en su totalidad fue excelente, gracias a ti y a la misión dominicana, Mary Joel. Pero sí me gustó que había muchas clientes jóvenes y me gustó que están intrigadas para saber cómo pueden colaborar, cómo pueden crecer, cómo buscar mentoría. Creo que la juventud es el futuro y me gustó saber que tienen preocupación por hacer más que por ser más. Bueno, a mí mi parte preferida fue el contexto que se le dio a la conversación. Dentro de esta conversación hablamos de la política, de la economía, de la educación y todo lo que tiene que ver con la mujer, para la mujer seguir siendo exitosa y romper banderas. Quiere que tengamos avances en todos estos sectores, no nada más uno y eso me gustó. Me encantaría ver una parte de dos. La que sí, yo creo que una parte de dos ya va a venir. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. All the panelists here. Gracias. 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 Camilo. La ministra. Carmen Estrella. Gracias. 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 A las celebras que hemos podido compartir y trabajar, hombro con hombro, con nuestro consulario, con nuestra comunidad. Muchas gracias a ti por tu apoyo y por tu destacada labor con nuestra comunidad. Marlene Brito, mujer destacada en la ciudad de Nueva York por sus logros y el ejemplo a seguir. Y a nuestra querida Tamara Morales, no se encuentra. Lo doy a María del Tobel. Y a la persona que tanto me llamó, que tanto afanó por que este evento se hiciera realidad, gracias María Joel por otro logro más, por nuestra comunidad y por las mujeres dominicanas en vez de las mujeres. Una foto posando, todas con ellos abiertos, por favor. Bendito soy que traigo a la mujer. Mary, Mary Joel, por favor. Una más. Una más. Ahí voy. Muy bien, gracias. Bueno, esto nos admira aquí. Quédense ahí porque también de parte de la conferencia de Rompiendo Barreras, también el propósito de esta conferencia también se hizo porque estoy lanzando mi propia organización, Cienfines de Luxo, que se llama Meta. No, Adolescent Raising, Superbues Achievements. Así que de parte de nuestra conferencia, de parte de Meta, también le tenemos un reconocimiento a todas estas extraordinarias mujeres que están aquí rompiendo barreras en el día de hoy. Así que permiso, es decir, feliz. Bueno, vamos a seguir rapidito. Gracias. 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 Carmen Estrella. Gracias. Daris Estrella. Gracias. 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 Gracias.